Bienvenidos a la noticia de Honduras HNT, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Existen pruebas donde se reflejan todas las acusaciones en contra de Juan Orlando Hernández, nexos y vínculos comprobados donde la lealtad brindada por el exmandatario era fingida por su parte hacia la población hondureña. Esta figura, la cual tenía vínculos en el narcotráfico, haciendo que su grupo, integrado por el jefe de la policía, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, ya un laxo confirmado de dicho vínculo. Tanto Juan Orlando Hernández como El Tigre Bonilla fueron extraditados a Estados Unidos en 2022 y están en proceso judicial por el tráfico de drogas y armas. En el caso del exoficial Hernández Pineda conspiró en el tráfico de estupefacientes, protegiendo envíos armados de cientos de kilogramos de cocaína por el territorio hondureño, y a cambio recibió millonarios sobornos de poderosos capos de la droga. Hernández, de 54 años, habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2004 y 2022. La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Ho, acrónimo con el que se le conoce en Honduras, de recibir millones de dólares de cárteles de la droga, entre ellos un millón de dólares del capo Joaquín Chapo Guzmán, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos, y de crear un narcoestado en los ocho años que fue presidente de Honduras. Los acusadores alegan que el dinero de la droga le sirvió no solo para enriquecerse, sino que sirvió para financiar su campaña política y cometer fraude electoral en los comicios presidenciales de 2013 y 2017. Uno de los testigos del juicio contra el narco hondureño, Giovanni Fuentes Ramírez, también condenado de por vida en Estados Unidos, llegó a decir en el juicio que había oído decir a Ho que iba a meter la droga a los gringos en sus propias narices, sin que se dieran cuenta. Además de Tony Hernández y Fuentes, Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, cumple 24 años de cárcel por tráfico de cocaína. El exjefe de la Policía Nacional Hondureña, Juan Carlos El Tigre Bonilla, acusado de supervisar las supuestas operaciones de narcotráfico, dejó. La facilidad de tener todo bajo su dominio fue increíble, aprovechándose de su imagen en la esfera pública, fue creando una estructura criminal y corrupta, con nexos entre otros políticos y grupos criminales, que harían del país hondureño el escudo para todos los actos de corrupción, narcotráfico, contrabando y un sinfín de operaciones criminales, los cuales le daban al exmandatario todas las acciones para seguir traficando, haciendo lo que quisiera en el país hondureño. Aprovechando su incursión en la esfera pública, formuló un sistema estructural de corrupción a gran escala, creando lazos con otros actores políticos y organizaciones criminales que dejarían como resultado la captura institucional del aparato gubernamental. La incursión de Hernández en el mundo del crimen organizado y el narcotráfico por medio del financiamiento ilegal de la política generó una influencia desproporcionada de los actores financistas en desmedro de la población en su conjunto. Fue así como el expresidente Hernández se valió de los diferentes cargos dentro de la administración estatal para utilizar la institucionalidad gubernamental como un medio que facilitaría a él y sus aliados la comisión o la omisión de hechos ilícitos. El análisis incluye también los bienes del expresidente, su esposa, hermano extraditado y su hermana muerta en un accidente aéreo. Los que ascienden a 109 bienes inmuebles, 11 empresas y 267 millones de lempiras en inversiones empresariales. Estos se encuentran distribuidos en varias zonas del país según el documento que cita investigaciones al respecto. Prende una serie de aspectos que detallan la carrera política del exgobernante y entre sus conclusiones pide a las autoridades judiciales enmarcarse bajo el principio de imparcialidad, sin sesgo y bajo ningún conflicto de interés para que los hechos se resuelvan a favor del pueblo. La valoración de los hechos en los cuales se incrimina Hernández se logra sentar un precedente, lección y cimiento que logre edificar una nueva óptica de justicia dentro del sistema judicial dejando de lado la selectiva con la cual se actúa y se imparte actualmente la justicia en nuestro país. La Fiscalía de Nueva York ha presentado un documento confidencial en el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Se solicita al tribunal que tome decisiones previas al juicio sobre ciertos aspectos del caso, como la admisibilidad de pruebas, la exclusión de testimonios o la limitación de determinadas líneas de defensa. La presentación de este documento confidencial indica que la Fiscalía está preparada para enfrentar el juicio y está trabajando para garantizar que se aplique la justicia de manera adecuada. Estas medidas, previas al juicio, son comunes en casos de alto perfil y buscan establecer las bases legales para el desarrollo del proceso legal. La Fiscalía de los Estados Unidos presenta una serie de investigaciones en el caso contra Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, donde menciona que alcanzó el poder en las diferentes esferas utilizando el narcotráfico para blindarse y brindar protección a sus socios. Según lo relatado por los fiscales, Tony Hernández fue consultado por el Chapo Guzmán para transportar cocaína a través de Honduras y le ofreció un millón de dólares para financiar la campaña a Juan Orlando a cambio de protección. Tony explicó a Alexander Ardón que había hablado con Juan Orlando y que él accedió a aceptar el dinero, porque lo necesitaba de forma urgente para su campaña. El día previo a las elecciones, menciona el documento, otro socio del cártel de Sinaloa, CW2, entregó 300 mil dólares para comprar una casa, además de brindar seguridad a Ricardo Álvarez como compañero de fórmula y vicepresidente, a lo que el político manifiesta la única seguridad que tuvo fueron personas honorables, humildes, pagados por el gobierno. El ex presidente obtuvo por parte de los cachiros ganancias de las drogas para financiar su campaña y de quienes recibiría el dinero sería de los líderes Leonel y Javier Rivera, quienes son testigos estrella cooperantes en los Estados Unidos. El caso contra Hernández se basa en una investigación que lo vincula con el narcotráfico y el lavado de dinero. Según las autoridades estadounidenses, Hernández habría recibido sobornos millonarios de narcotraficantes a cambio de protección y ayuda en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Estas acciones derivaron nuevamente en 2013 en el supuesto fraude electoral. Para diciembre de 2014, los hermanos Valle fueron extraditados a Estados Unidos, aunque Juan Orlando hizo público que las extradiciones eran un esfuerzo suyo para combatir el narcotráfico. Tony Hernández le explicó a Alex Ardón que las extradiciones eran represalias por un intento de asesinato al entonces presidente. Se confirmó que Hope llegó al poder con el apoyo del narcotráfico y aún así se le ha estado sumando una serie de actos ilícitos con pruebas que el país norteamericano posee el conocimiento de todos los vínculos que mantuvo el exmandatario a través de su cargo y también que el fiscal de distrito Damien William expresó y notificó las irregularidades en el proceso que lleva el expresidente hondureño. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.